¿Qué momento, gente? ¿Cómo sobrepasarlo? ¿Cómo reponerse? Porque hace tiempo ya venimos planteando y preguntando, y abriendo obviamente la opinión, porque esto es fútbol y es materia opinable, ¿cómo se sale de esto? Cuando digo esto, es obviamente el delicado momento que está atravesando Independiente en primera, en la máxima división del fútbol argentino. Bueno, y acá ya hay un disparador, que es que este equipo cada vez juega peor. Es decir, vemos una prestación de este equipo, nos preocupa el nivel que muestra y sorprendentemente se sigue superando pero para abajo, sigue jugando peor. Entonces, bien, ahora ya terminó por lo menos esta primera etapa, donde obviamente ni pensar, nunca estuvo en los planes en una clasificación, pero por lo menos terminó esta agonía. Ahora sí habrá tiempo para una mini pretemporada, con algunos partidos amistosos, con trabajos físicos en doble turno, me contaban, y con la expectativa mayormente puesta y posada y volcada en lo que va a ser el mercado de pases. Obviamente que para eso todavía falta que es la ventana de junio. Pero gente independiente de Rivadavia, lamentablemente, y lo digo con una mano en el corazón, está dando lástima. O sea, ya es lastimoso para alguien ajeno al club, para un hincha futbolero de cualquier otro club, me imagino, ver el andar del equipo. Y, a ver, me tomé un tiempo, no a propósito, sino por cuestiones laborales, ayer me asignaron la cobertura del partido Argentino Junior con Barraca. ¡Qué partidazo! Barraca Central hace tres goles, Argentino Junior hace tres goles. O sea, ves a otros equipos y parece hacerlo bien. Argentino Barraca parece, no sé, el Arsenal con el Aston Villa, para compararlo con Independiente, que es un equipo lento, predecible, sin ideas, no tiene idea de qué hacer con la pelota el equipo. Pero ya no quiero empezar a tirar cuestiones puntuales, sino intentar que de este video salga por lo menos alguna conclusión y algún diagnóstico, insisto, de algo opinable que es el fútbol. Pero les quería contar, anecdóticamente, tenía previsto llegar a casa anoche tarde y ver el partido y no enterarme por Twitter ni por redes sociales de cómo había salido. Pero es imposible, gente. Apenas empezó el partido Argentino me puse con Flow y con el celular a ver el partido en tiempo real y a sufrirlo en tiempo real y es otra vez más de lo mismo. Ves un partido donde un equipo no pateó al arco. Creo que en todo el partido apenas una aproximación. Ves un partido en donde lamentablemente está la derrota olfateándote y acariciándote el cuello. Es un partido donde vos sabés que el mínimo tropiezo que tenga el equipo ya va a caer derrotado. Por eso hablaba de que es algo ya lastimoso, de que es algo triste y de que es algo ya más que preocupante. Ahora bien, esta mañana pensaba qué momento para ser dirigente independiente. Porque ahora sí, con estos números, con esta campaña que realmente es espantosa por donde se la mire y hablando siempre desde el dolor, ya tenés muy poco margen. Yo algunas opiniones gozaba también desde la calentura en Twitter y hablaba de un volantazo. Pero mira, según mi visión, y ya voy a hacer enseguida un análisis, si es que vale todavía de lo que vi futbolísticamente del partido con Vélez y un ligero 1-1 hasta el final de este vídeo, los invito a darle like, a suscribirse, a comentarlo y a compartirlo a mi canal de YouTube. Yo decía, por lo menos hay que cambiar el 80% del equipo. Por lo menos. Yo voy a hacer en breve un vídeo uno por uno de los futbolistas que para mí no van más. Y esto no tiene que ver con ninguna animosidad en contra de un futbolista. Yo siempre estoy del lado del futbolista, del protagonista, de los técnicos. No me gusta sumarme, porque no es mi perfil y no es mi espíritu, al periodismo carnicería, al que perdés tres partidos te vas, al que vos no servís, al que sos descartable. No viene al caso, pero abro un paréntesis. No me gustó lo que pasó con Sebastián Domínguez en la conferencia de Tigre. Fui el otro día a la cancha a cubrir el partido de Tigre. Esto de los periodistas que le dicen muerto a los jugadores. No, no, no. Yo lo mío es desde el punto de vista de la opinión, fundamentar argumentos futbolísticos que se pueden compartir o no. Pero no esperen de mí decirle muerto a un jugador. Hay algún caso puntual que me causó mucho enojo, como el de Franco Di Santo, pero eso tiene un párrafo aparte, porque ya se metió en un tema delicado. Pero si no, no esperen de mí decirle a un jugador algún adjetivo calificativo que denoste su humanidad o su integridad. Yo siempre voy a hablar de la parte futbolística. Ahora bien, desde esos argumentos que se pueden compartir o no, mimamente yo creo que hay que cambiar un 80% del plantel tarea para los dirigentes. Por eso hablaba, qué difícil ser dirigente por la pericia que tenés que tener, por lo puntilloso que tenés que ser. Hoy tenés que tomar decisiones en un auto que va a 500 kilómetros por hora, tenés una curva cerrada y no podés pifiarle. Y al técnico, yo creo que el ciclo de Martín Chicotelo como técnico independiente, futbolísticamente, por lo que yo vi, por lo que tengo que analizar, está cumplido, gente. Y no quiero entrar en una comparación tediosa o revolver cuestiones del pasado escombrosas. Pero la realidad es que futbolísticamente hablando, me parece que inclusive el equipo de Paoli era menos peor que este. En cuanto al desempeño y al molde y a la estructura futbolística, el equipo tenía una chispa más, un poquito más de vuelo que este, que no es muy difícil. Pero creo que independiente hasta inclusive involucionó futbolísticamente hablando con Martín Chicotelo. Y eso que ya venía muy bajo el nivel. Entonces, si vos buscaste a un protagonista para que sea parte de la solución y lo único que hizo fue agudizar el problema, y ya lo voy a desandar un poco más el análisis futbolístico, y la realidad, gente, es que hay que dar un volantazo. Yo creo que el ciclo de Chicotelo, futbolísticamente hablando, está cumplido porque no potenció rendimientos individuales. Es decir, los invito a ustedes a nombrar algún futbolista propio que haya individualmente engrosado el volumen de su rendimiento. Palacios, sí, puede ser, pero Palacios jugó contra Unión en lo que fue el último partido de Paoli como técnico. Y de Paoli, ya había hablado muy bien de él, es decir, que era un jugador que más temprano que tarde se iba a poner solo en el equipo. Petrazo, que siempre igual es ahí una rueda de auxilio que está para salvar las papas, ya lo veíamos todos. El arquero, no funcionó a Marinelli, le dieron la oportunidad a Monsor. Ayer con Vélez, sí, está bien, fue la figura, evitó una goleada, pero venía a mandarse una buena macana en Córdoba. Y también, gente, no cierra por ningún lado. Yo creo que entre Marinelli y Monsor hacen uno. Hoy, si tengo que ir a la guerra, me la juego con Monsor. Pero para lo que necesita, independiente de la próxima temporada, no lo sé, lo dejo abierto. Entonces les pregunto, ¿qué rendimiento individual potenció Chicotelo? No tuvo mucho tiempo de trabajo, es cierto, pero por el mismo periodo de tiempo ya decidieron desvincularlo a de Paoli. Entonces pregunto, ¿no es hora de dar un nuevo volantazo, pero ahora sí orientar la decisión a algo que es muy difícil? Y yo no la tengo la respuesta, que es algo... Hoy nada te garantiza nada, pero achicar el margen de error. Achicar el margen de error. Sé que hay calentura en los dirigentes y malestar, en realidad, con un puñado importante de los futbolistas. Porque alguien importante me decía esta mañana que se aprobaron con todos los jugadores. O sea, todos los futbolistas del plantel fueron tenidos en cuenta y no hay resultado. Entonces, bueno, ¿quién armó este plantel? ¿Qué dirigentes lo armaron? ¿Apoyados en quién? ¿Quién es la persona que asesora los nombres para conformar el plantel? ¿Qué negocia? ¿Qué seduce a refuerzos a posibles jugadores que vengan al club? ¿Están fallando? Pregunto. ¿Con qué criterio lo hacen? ¿Hay idoneidad en el cargo de la persona que elige a los jugadores? Porque realmente el plantel que hay hoy, no sé si es de mitad de tabla de Nacional B. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? No hay ninguna cuestión de animosidad. No busquen mala leche, o sea, comentarios desde ese... Anclados en ese espíritu mío porque no lo hay. Lo mío es futbolístico y puedo hacer, y lo voy a hacer, un análisis futbolístico, táctico y técnico, uno por uno de los jugadores de Independiente. Y más del 80%, según mi visión, que va a estar descripta en otro video, está claramente aplazado. Entonces pregunto. Chico Telo, desde que llegó, cometió los mismos errores que se le atribuían a De Paoli. Sostuvo por un tiempo a Mas, sostuvo por un tiempo a Gil Romero, apenas hace muy poquito fueron desafectados. El segundo tiempo con Atlético Tucumán se vio algo ligeramente positivo, algunas cositas muy breves del partido con Talleres en Córdoba, que después viendo el desenlace de cómo terminó todo, y te da para pensar que si Talleres ese partido ponía titulares, era una goleada perihistórica. Y el partido por Copa Argentina, argentino de Quilmes, se le gana a un equipo dos categorías inferiores, se le gana muy con los justos, gente. Entonces, vuelvo a la premisa inicial de este video. ¿Qué argumentos estratégicos, tácticos y técnicos pueden hacer sostener a Chico Telo en el cargo? Futbolísticamente yo no encuentro nada. Un equipo con endebles defensiva, un equipo al que le siguen llegando y convirtiendo goles, es un mediocampo que no contiene y que tampoco genera juego, que no gesta, que no coordina con los pocos atacantes. Un Matías Reali tozudamente, de parte del técnico seguramente, eligiéndolo, volcar sobre la banda, cuando Reali debería moverse, por qué no, más libremente por el frente de ataque. Tu única pieza desequilibrante, que estás jugando entre algodones, porque es lo único que tenés, a nivel desequilibrio individual, lo estás mal utilizando, recostado sobre la banda, sin asociaciones, sin jugadores que lo puedan acompañar. Ayer escuchaba a algún colega hablar de Soñora, bueno, en algún momento apareció un futbolista que más o menos podía agarrar la pelota y tener intenciones asociativas, y no está más, desapareció. ¿Qué pasó con Soñora? Y miren de quién estamos hablando, un jugador que tampoco te cambia la ocasión. Entonces, es muy complicado el panorama para los dirigentes, por eso digo, según mi visión, cambiar por lo menos el 80% del plantel. ¿Qué haces? Sacás al 80% y hay que reemplazarlo. ¿Y a quién extraes? Si el mercado pases no es fácil. Escuché o leí en algún lugar que el presidente dijo que van a ir a buscar al mercado del exterior. Bueno, y al técnico, gente, para mí ya no va más. Para mí ya no va más. La única vez que hablé con Chicotelo me apareció una persona muy educada, muy correcta, sé que es una persona muy trabajadora con su cuerpo técnico, pero no hay resultados. Pero no resultados futbolísticos. No hay resultados de rendimiento. No hay nada a qué aferrarse. O sea, si Soñora fuera dirigente independiente y tuviera la voluntad de querer arreglarle el contrato o arreglar la continuidad de Chicotelo, no encuentro argumentos futbolísticos para hacerlo. De hecho, le diría Martín, Chicotelo, convencerme de quedarte, decime vos qué hago para sostenerte en el cargo. Y no puedo, no hay argumentos. Porque es un equipo timorato, porque es un equipo que desde el punto de vista del funcionamiento no ofrece nada a nivel colectivo. ¿Cómo puede ser que un equipo de primera división en 90 minutos no haga una pared? Una pared. No ilbane cuatro o cinco pases seguidos por lo menos para rematar de media distancia al arco. Ni siquiera te digo llegar a la línea de abajo del arco tocando. Pero es muy poco lo que se ve. No, no muy poco. Es nada lo que se ve. Lo escuché con un tono de voz afligido, dolido, abatido. No le veo fuerza para continuar a Martín Chicotelo. Bueno, gente, respecto al partido de Vélez, lo vi desde el celular mientras estaba en la cancha y vi más de lo mismo un equipo que se arrastraba en la cancha, un equipo con futbolistas por abajo de los dos o de los tres puntos. Apenas uno o dos futbolistas pudo rescatar por cada partido. Siempre en cada partido decimos bueno, salvo a este, salvo a este y así esto no va. Vi a un equipo que intentó en algún momento pensar en tener la iniciativa del partido quizá pensando en que Ham puede ser la manija de eso desde la presión pero nunca desde la tenencia de la pelota con un Maidana desdibujado también en la mitad de la cancha con un equipo que después ya le cedió la iniciativa a Vélez. A Vélez que tenía que ganar y lo hizo. Entonces Vélez un equipo también forjado de jóvenes y con apenas dos o tres futbolistas de experiencia quizá como Mamana quizá como Brian Romero y no mucho más terminó manejándote las riendas del partido y haciendo figura a Monsore y llegando a un 1-0 que dolió como una puñalada porque a este equipo cada vez que le hacen un gol ya sabés que no se va a reponer. Entonces qué lástima que ni siquiera de local pudo despedirse de manera un poco más decorosa Independiente Rigavia. Y ya en el segundo tiempo por más que ensayó cambios que enseguida los voy a repasar Chicotelo no, 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 no por eso digo no es un tema de cambios o de la mano del entrenador ya es un tema estructural de que el plantel no va de que el técnico con lo poco que hay no puede mejorar lo mal que de lo que se viene haciendo no potenció rendimientos individuales no logró un engranaje colectivo no logra convencer a los futbolistas de alguna idea que la desconocemos o sea ni siquiera sabemos cuál es la idea troncal de Chicotelo Chicotelo un equipo que desde la tenencia del balón lastime tampoco porque no la tiene la tuvo el rival por eso digo que no hay aspectos del juego es un equipo que se desmorona es un equipo que se desgrana es un equipo que se desvanece y que los síntomas cada vez son más negativos cuando un equipo no puede jugar peor ahí aparece Independiente Rigavia para demostrar que sí que es un equipo que no es que no tiene techo no tiene piso hasta que subsuelo va a seguir bajando a nivel rendimiento este equipo Independiente Rigavia de ser ante una cancha prácticamente colmada con lo mismo de siempre con la fiesta con el aguante con los cantitos ya parecemos boludos los periodistas y la gente de Twitter que comparte me incluyo que compartimos fotitos y videos presumiendo de la hinchada que tiene Independiente ya está parecemos boludos ya está que queremos el reconocimiento nacional de que todos digan que hay hinchada que tiene Independiente no vamos a te chico al descenso gente Independiente está seriamente comprometiendo su continuidad en la categoría urgente urgente por eso decía que difícil ser dirigente en estos momentos la dirigencia que en algún momento obviamente mostró capacidad de gestión para elaborar un plantel más que competitivo y hacer la campaña histórica que en octubre y el año pasado terminó con Independiente ascendiendo bueno esa dirigencia tiene quizá el mayor desafío de su gestión y es no tener impericia o tener mejor puntería y mejor precisión para ir a buscar ya un nuevo técnico ya no se puede seguir perdiendo el tiempo yo recién ponía en Twitter con qué argumentos todavía no le sueltan la mano a Chicotelo vuelvo a lo mismo yo hablé con él me pareció un tipazo pero no pasa por ahí no pasa esto por ser buena gente esto pasa por un análisis profundo y futbolístico que quizá no lo compartan lo hará Perata el análisis espero que sí seguramente Perata tiene mayor idoneidad que yo para hacerlo o que cualquier otro periodista que puedas opinar o comunicar libremente lo harán los dirigentes no lo sé en quiénes se opinan se apoyan los dirigentes o sea la opinión de quién es la que absorben los dirigentes de personas idóneas futbolísticamente no lo sé tengo mis dudas y ya del partido de ayer no decir más porque es más de lo mismo acá quería repasar los cambios por ejemplo porque no los tenía a mano entraron Cavalaro que poco intentó por lo menos que es eso intenta entró Escacíbar que no hizo nada entró Mauricio Asenjo que yo les había adelantado que iba a jugar bueno obviamente viene de una dolencia la voluntad de siempre pero no alcanza entró Sartori creo que no la tocó y entró el chico moreno o sea que acumuló miren uno dos tres cuatro delanteros ya al último salió Castro pero en un momento era una máquina de delanteros delanteros para qué para que nadie les lleve la pelota para jugar a pelotazos predecibles y frontales ni siquiera centros buenos como como algún centro venenoso muy predecible gente muy predecible y volviendo a llevar al banco a jugadores como más o como o como Bruno Bianchi para qué para provocar a la gente si ya sabemos del rendimiento que han tenido y ahora voy a hacer un uno a uno pero voy a ir rápidamente cómo me explica Martín Chicotelo yo pensaba si yo hubiera estado en la conferencia de prensa le hubiera hecho esta pregunta al entrenador entrenador Martín Chicotelo acá Octavio Petrich así acá a su derecha a su izquierda donde quieran una pregunta Chicotelo me puede explicar qué condiciones tácticas qué argumentos técnicos o qué visión estratégica tiene usted para ponderar a Dionisio y eventualmente a Ruiz Díaz por sobre a Becasis es decir qué tienen Dionisio y Ruiz Díaz que no tenga a Becasis gracias eso es una pregunta también no estoy opinando para opinar tengo mi canal de YouTube si yo a Acer le hubiera preguntado en la conferencia hubiera sido eso ¿por qué juega Dionisio y Ruiz Díaz y no lo hace a Becasis por ejemplo? bueno gente voy a hacer rápido un uno a uno Monsor la verdad es que Acer fue la figura del equipo si no hubiera sido por él Independiente se comía una goleada igualmente para mí está bajo la lupa como todos Dionisio muy flojo no aporta nada en ataque y en defensa es un colador Petrazo y Palacios es la base de lo que hay que sostener entran en el 20% de lo que yo digo que hay que sostener obviamente Palacios también fue de lo más destacado ayer no solo conteniendo avances y defendiendo sino a veces hasta incluso poniéndose el equipo al hombro increíble un pibe un central os llega muy flojo ayer es otro de los futbolistas que yo sostendría Ham poquito y nada poquito y nada de Ham por lo menos algo de rebeldía intentó pero evidentemente no hay estructura no hay funcionamiento flojo el partido de Panchito Maidana ayer flojo también lo de Diego Toñeto por lo menos intentando ponerse el equipo al hombro igual que Ham pero poquito y nada muy tibio todo lo de Ruiz Díaz es muy redundante seguir hablando de su flojo rendimiento Castro nada nada más que voluntad voluntad es lo mínimo que uno espera y Real y ayer tuvo un partido flojo pero ya hablamos muchísimas veces que no se puede esperar que el rendimiento individual de un jugador en esta categoría te marque la diferencia cuando no hay engranaje colectivo cuando nadie le acerca la pelota cuando recorres 70 metros para atrás para buscarla e ir adelante para conducir ataques que no tienen apoyo que no tienen laterales que basan que no tienen volantes que seguen que no tiene un 9 que sale a jugar y una segunda compañía en algún momento al ser viendo el primer tiempo paupérrimo del equipo pensaba en un doble 9 de última si no tenés nada y poné dos 9 y no hagas que la defensa rival se adelante tanto y intenta ahogar un poquito más por los costados pero no nada y los que entraron que van a cambiar ya lo dije más temprano gente evidentemente no hay equipo evidentemente me parece que no hay equipo evidentemente me parece que esto no lo arregla un técnico más que un mago no sé quién puede arreglar esto por lo menos hay que cambiar el 80-85% del plantel y para mí ya es un ciclo cumplido del entrenador e insisto es una opinión cada uno puede tener la suya y creo que este equipo juega peor que el equipo de Rodolfo de Paoli creo que este equipo involucionó futbolísticamente con algunas cosas que ya quedaron en el pasado que le vimos al equipo de Paoli por lo menos conseguido triunfo qué sé yo no sé voy a leer algunos mensajitos de Twitter el equipo del relator de las primeras cuatro fechas era una máquina me dicen acá sí supuestamente yo lo defendí y me cagaban puteando bueno totalmente ciclo cumplido con el relator jugábamos mal pero este chicotero lo supera por goleada ponen otros acá bueno después hay mucha calentura por lo de Di Santo hay que poner plata Octavio no traer a exjugadores o caballos cansados esta es la reflexión un remate al arco en 90 minutos dice acá Fede Mammut arroba Fede Mammut es una vergüenza se cagan en la gente bueno hay jugadores que no pueden jugar más hay muchísimos jugadores que no pueden jugar más el cambio de test ya ponen acá de Di Santo no voy ni a hablar no me interesa hablar de ese tipo ese tipo sí que estoy seguro de que es una mala persona porque no tiene ni una pizca de humildad de sencicez o no de sencicez de humanidad o de dignidad de ahora de mandar al club yo les anticipé que si iba a venir un problema institucional lo anticipé y muchos preguntaban ah pero cuál era la noticia esta era la noticia gente que se rompieron las relaciones a nivel institucional no me no me sorprende que vaya a haber ahora un litigio o una cuestión legal de una demanda porque les anticipé que había habido una reunión muy subida de tono bueno gente ya está no 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 la verdad es que no hay ganas de nada encima Alex Arce sigue haciendo goles en Paraguay no previeron que si lo iban a vender había que por lo menos reemplazarlo con alguien de nivel realmente mucho que desear deja todo la falta de pericia de los dirigentes es urgente independiente necesita que alguien tome la responsabilidad a nivel vocería que algún dirigente a ver las crisis se padecen o se gestionan que dirigente independiente va a gestionar esta crisis no se puede padecer para padecer está la gente necesita independiente que los dirigentes la gestionen esta crisis no que la padezcan y gestionarla para mí es urgentemente buscar un nuevo técnico y cambiar por lo menos el 80% de este plantel si quieren les digo rápido a los dos arquetos los dejo les digo muchachos entre los dos peleen por un puesto a Petrazo y Palacios a partir de ahí hago los próximos los centrales para el próximo equipo y dejo a Ham y a Toneto obviamente a Matías Real y te diría que no sé si lo dejo a Sartori y a Cavalaro como buenos suplentes y creo que a nadie más creo lo dejo a Ocega me parece un buen suplente bueno obviamente alusiono a Becacis y si me apuran creo que no me olvido a nadie gente opinen ustedes quiero leerlos en los comentarios si aún tienen energía para hacerlo impresionante lo de hacer de la gente pero ya parecemos boludos presumiendo de la hinchada ya todo el mundo sabe lo de la hinchada ya con eso no vamos a ningún lado el equipo está comprometiendo seriamente su continuidad en la categoría costó años costó décadas muchas décadas llegar hasta donde está Independiente para estar dilapidándolo en un campeonato que da pena que Independiente da pena porque podés perder pero no de esta forma y yo ponía en Twitter si me toca irme al descenso me la voy a bancar pero no con este plantel gente yo con este plantel no me voy a bancar irme al descenso bueno deberían dar explicaciones acá dice un tal Matías Díaz si no parece que todo lo maneja un manager bueno gente hay mucha calentura mucha bronca y dolor sobre todo en mi caso creo que es dolor creo que es dolor el fin de semana les tengo una sorpresa esperen un cachito que voy a leer algunos comentarios más que quería responderles acá en mi cuenta de Twitter bueno gente lo único de primera que tiene el club por ahora es su hinchada es la gente es la gente genuina que va y que llena la cancha ante un equipo que realmente ya da muestras que le queda le queda muy grande jugar con esta camiseta a Independiente Rivadavia a los jugadores de Independiente demostraron que les queda muy grande esto que les queda que les queda muy grande jugar con esta camiseta yo creo que los jugadores de este equipo que me digan en qué en qué en qué institución jugaron qué institución defendieron y tuvieron este apoyo tuvieron esta muestra de fidelidad y evidentemente no lo retribuyen así que gente con mucho dolor y con mucha preocupación cierro este video les mando un abrazo espero que estén bien y atentos al final de esta semana que voy a estar seguramente con dos colegas que quiero que aprecio y que valoro mucho haciendo una suerte de análisis y de balance más profundo para que ustedes puedan saber por lo menos qué pensamos de Independiente Rivadavia abrazo grande y hasta la próxima comenten este video denle me gusta y suscríbanse a mi canal abrazo